Técnicas de control del estrés Muy bien, vamos a avanzar a este tema Bien, el estrés originalmente era un término poco definido Un conductista que lo define muy bien es el Dr. Lazarus El nombre de científico del espacio Que lo reconoce o lo define como una relación particular entre la persona y su entorno Y que es valorada como desbordante o como algo que excede sus recursos y pone en peligro su bienestar Es cuando te decimos, no puedo más, esto me está ganando Esto es más fuerte que yo, esto me supera Eso se le llama el estrés El estrés es algo propio de la vida Como suena el reloj en la mañana, decimos, me tengo que levantar Porque si no, voy a llegar tarde a mi trabajo, a mi estudio, etc. En ese momento nos estresamos Quiere decir, nos activamos Entonces, nos levantamos como unos tigres Corremos hacia la ducha Eso es, según esta definición Entonces es una relación entre la persona y el entorno Esa relación siempre existe Y cuando el estrés, cuando esa activación es demasiado, no supera Entonces se le llama distrés Pero en términos generales, todos le dicen al estrés Estoy estresado Pero siempre estamos con estrés Y no estaríamos tirados en el piso En el desbordamiento, en la situación de desbordamiento de estrés Hay dos factores ¿Sí? El individuo y la situación Porque yo como individuo Ante una situación puedo reaccionar de una manera ¿Sí? Y otro individuo va a actuar de otra manera ¿Verdad? Estos son los dos factores El individuo y la situación en sí ¿Sí? Mis creencias, mis compromisos Van a modular una misma situación de tal forma Que esta sea más o menos estresante que para otras ¿Sí? Mis creencias y mis compromisos Si yo entro al servicio militar Con ganas de ser un buen soldado Porque me veía todas las películas de guerra Y pienso que es algo bueno Lo más probable es que lo pase con menos estrés ¿Sí? Que uno que entra pensando Que el servicio militar es una pérdida de tiempo Que me están maltratando Que me mandonean Que a mí me gusta la leche calentita A las nueve de la mañana Que me lo sirve mi mamá En fin De acuerdo a mis creencias, mis compromisos Entonces va a ser la situación ¿Sí? Y esto tiene mucha relación también entonces Con la profecía autocumplida Si yo pienso que algo me va a ir mal Y va a salir mal Genero que me va a hacer mal Entonces creencias y compromisos Es muy importante Y esto se lo tiene en cuenta En la inoculación del estrés Es decir Si yo voy a realizar Una actividad Cualquiera que sea Mejor que tenga buenas creencias Y mejor que tenga un buen compromiso Con lo que voy a hacer Y lo voy a hacer mejor Y la situación Hay situaciones Que nosotros No podemos soportar O que nos genera mucho estrés Por ejemplo Por ejemplo En las situaciones de ambigüedad ¿Sí? Cuando no hay Desconocimiento Impresición Límites desdibujados Cuando la interpretación Da para cualquier cosa ¿No? Como se ve en la foto Entonces si yo Estoy en una relación De pareja Y empiezo a tener Sospechas Sí ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Etcétera Es uno generar estrés Porque la situación ambigua Por lo general Y siempre yo diría Va a generarnos Mayor estrés Que una situación Donde todo es claro La incertidumbre El desconocimiento De lo que puede ocurrir ¿Qué consecuencias habrá? Como ahora Con esta cuestión De la pandemia ¿No? Espero que Algún día Cuando vean este video La cuestión de la pandemia Sea un recuerdo Pero de momento No sabemos Que va a ocurrir Todos sabemos Que cuando se levante La cuarentena Otra vez se va a reactivar Este virus Horrible Bien Las técnicas de afrontamiento El cómo se afronta La situación estresante Es el método más efectivo Para minimizar El malestar subjetivo Y maximizar El ajuste personal Tiene mucho que ver Con lo que les digo La profesión autocumplida Si yo Hago algo Pensando que va a salir mal Así con cero motivación Me va a ir mal Lo más probable Y si pienso Que me va a ir bien Que voy a sacar una experiencia Que va a ser algo positivo Para mi vida Lo voy a hacer mejor Como cuando uno se va A otro país Y a buscarse la vida A otra parte A Brasil A la Argentina A Estados Unidos Donde quieran Si Uno se va Si voy pensando No me voy a ir todo mal Me van a echar Ya de entrada Estoy yendo mal Entonces las técnicas De afrontamiento Tienen que ver Cómo se afronta Cómo pienso la situación Entonces tratan de enseñar Transmitir al paciente La sensación De tener control Sobre lo que quería Incontrolable Bueno mirate Vas a ir a otro país ¿A dónde? A Miami Por decir A Estados Unidos Yo nunca fui No sé ustedes Y Pero mirá Vas a llegar Y vas a Por suerte Si sacaste la visa Digamos que tuve la suerte Y podés estar Tranquilamente Si vas a conseguir Trabajo en menos De una semana Con estos mil dólares Que te está yendo Te vas a poder sostener Etcétera Pero si vos Si uno va Con la mentalidad No Te van a agarrar Los negros Te van a robar Todo Esos negros De bronce Que se escapan De New York Y se van a robar Si ya vas Con esa mentalidad Ya estás yendo mal Papá Entonces Esa es Las técnicas De afrontamiento Es una forma Entonces De preparar a alguien Para situaciones Estresantes Según Avia Presentar al cliente Métodos activos Para el manejo De situaciones Si te vas a Estados Unidos Sigo con ese ejemplo Entonces aprende inglés Si Anda ¿Qué estás haciendo? Empezá a estudiar inglés Si Empezá a ver A qué lugares Puedes llegar Empezá a ver por internet De qué puedes trabajar Posibilidad de ser empleados Ante los primeros signos De ansiedad Diseñados para su utilización En la vida real Bien El origen del entrenamiento En el manejo de la ansiedad Se originó Al ver Que la desensibilización Sistemática No era aplicable Para todos los casos Sobre todo Para afrontar Situaciones futuras Que actúa En relación A una situación Por ejemplo Jerarquías de ansiedad Y la técnica Del control de estrés Enfoca en la persona ¿Sí? Tanto la desensibilización Sistemática Como el afrontamiento Tienen que ver Con situaciones Entonces La técnica Del control de estrés Es enfocarse En el individuo Como explicábamos Más antes Y en el trabajo Con la experiencia De sentir ansiedad Y de que maneje Es manejar Es inicio de ansiedad ¿Sí? Es como si Perdón Entonces hay que detectar Las primeras señales De ansiedad Y poner en práctica Ciertos procedimientos De relgación Luego de las primeras Detecciones de ansiedad Y yo diría Ciertas comisiones También ¿No? Ante la ansiedad Vamos a decir Bueno, me estoy poniendo nervioso Mirá Tenete calmado Todo va a salir bien Si cumplís con los pasos Todo va a salir bien Tranquilo ¿Sí? Como cuando uno va a dar Un examen oral Final Que define la vida de uno Y que uno está nervioso Bueno Se ha pasado por eso ¿No? Y ustedes también Seguramente Entonces ponemos En práctica Procedimientos Bien Por ejemplo Actitudes fóbicas Con el otro sexo El objetivo Será un programa Para vencer el miedo E interactuar con personas Del otro sexo De la misma edad O aproximada ¿No? Generalmente Es con la misma edad O aproximada De lo que Ajustes mayores Detección de las primeras Señales de ansiedad ¿Sí? La psicoeducación Una persona Se la psicoeduca Se le enseña Se le dice Eh Mira Cuando te sientas ansioso La ansiedad es normal ¿Sí? Lo importante es que No te descontroles Eh Verbaliza bien Mantén Mantén la mirada ¿Sí? Informate a mucha gente Que le pasó esto Casi todo Aprende a relajarte rápido Mira Apreta el puño fuerte Soltá Y te vas a relajar rapidito ¿Sí? Y esto Practicalo en tu casa ¿Sí? Luego Los procedimientos Identificar Esas ansiedad Pensar Mira Te vas a poner ansioso Cuando estés Frente a esta chica Con la que te estás citando Y bueno Andá pensando Cómo vas a reaccionar Y sobre todo Empezar a relajarte Practicalo Y después Andá a la cita O sea Exponete en vivo A la cita Bien El entrenamiento En la inoculación Del estrés Según Janice Se originó En un curso Para soldados En la segunda guerra mundial Imagínense Tener que desembarcar En Normandía ¿No? Donde habían Muchas ametralladoras Alemanas Esperando Matar a algún americano A que gozara Poner su pie En suelo francés Y lo hicieron Obviamente Eso sucedió ¿Sí? Y había que entrenarlos Para la situación de estrés ¿No? Como dice el dicho ¿No? Más sudor en la instrucción Menos sangre en la batalla Y entonces propusieron La inoculación emocional Para prevenir La ansiedad anticipatoria Obviamente Ir en una barcaza De desembarco Sabiendo que Tenés muchas posibilidades De morir En los próximos minutos Es para generar ansiedad Entonces tenían ellos Que prepararlos psicológicamente Bueno Todas estas ideas En 1973 Meikenbaum y Cameron Esbozaron las líneas maestras De la inoculación Como decimos Está dirigida al individuo ¿No? Y provienen del principio De inoculación médica Contra la enfermedad Es decir Enseñar técnicas De afrontamiento A la persona Habilidades Para que pueda enfrentar Con éxito Los problemas de la vida diaria ¿No? Así como Matt Gieber Que de todos lados Sacaba una solución Para todo lo que Se le encontraba Bueno Estar preparados para todo O para casi todo ¿No? Porque es imposible Estar preparados para todo En esta vida Según Meikenbaum Las respuestas de miedo Tienen dos factores La activación fisiológica Y los procesos de atribución De interpretación cognitiva Es decir La activación fisiológica Es que ¿No? La sensación Que tiene el cuerpo Pero la atribución De interpretación cognitiva Es muy importante Porque como interpretemos La situación ¿Sí? La interpretamos como amenazante Va a ser La activación fisiológica ¿Sí? Ya sea que sea Miedo Cólera Etcétera Bien El entrenamiento En inoculación del estrés Entonces pretende inmunizar Psicológicamente El individuo Contra situaciones Estresantes De baja intensidad ¿Sí? Para incrementar Las técnicas Estrategias de afrontamiento O de coping ¿Sí? Tratar de volverlo Al gatito Un tigre En pocas palabras Ese es el entrenamiento En inoculación del estrés Modificando estructuras cognitivas Creencias Modificando conductas Desadaptativas Promoviendo una actividad Autorreguladora Adecuada En relación A reducir las imágenes Emociones perturbadoras Intensidad de Autorregulaciones Etcétera El procedimiento Tiene tres fases El primero Es la fase de conceptualización Que es recoger datos ¿Sí? Reconceptualizar el problema Del cliente La segunda fase Es la adquisición de ensayo La reestructuración cognitiva Resolver problemas Un entrenamiento Autoinstruccional Y la tercera fase Es la aplicación Y consolidación ¿No? Realizar un recorrido gradual Que lleve al cliente Del ensayo imaginario Al real ¿Sí? Muchas veces nosotros Para una situación Para una discusión Que vamos a tener Imaginamos Qué nos van a decir Y qué nos Vamos a contestar ¿Sí? El problema Es que muchas veces Reverberamos en lo mismo Y estamos todo el día pensando Bueno Una persona Nos diría No, está bien Que lo pensés un rato Anótate lo más importante Y después Pensá en otra cosa No te preocupes más ¿No? Para luego pasar Del ensayo imaginario A la actuación real Un ejemplo Digamos Acá Está súper ahí Bien Inoculación Del estrés en deportistas Vamos a hacer un programa Para que los futbolistas Aprendan a asimilar Constructivamente Las críticas negativas Y sobre todo Las tarjetas rojas Porque es absurdo Discutir el árbitro ¿Sí o no? No va a cambiar No sé si Tenías razón Mirá Me guardo la tarjeta Bien Un programita para Lo rapidito ¿No? Esto es como un ejemplo En la primera fase Información Entrevistas Cuestionarios Autorregistro Registro de observación Que los futbolistas Se vayan dando cuenta ¿No? Por entrevistas De que Están perdiendo el tiempo Al discutir Las medidas del árbitro Sobre todo Para ser agresivos Segunda fase Tienen que aprender A relajarse A reestructurarse Cognitivamente A controlar Las autor Verbalizaciones Que producen estrés ¿Sí? Y a generar Autoinstrucciones Con este ejemplo Entonces es una idea Una idea para que tengan Cómo se trabaja En inoculación del estrés Y este programita Que yo le estoy enseñando Así Gratis ¿Sí? Después de salvar la vida Si lo amplían un poco Si le meten habilidades sociales Reestructuración cognitiva Se van a un club de fútbol Y dicen Mira, tengo este programa ¿Por qué no lo aplicamos? ¿Sí? Y bueno Me mandan mi porcentaje Si quieren Pero Esto les va a servir Les va a ayudar de mucho En la vida Bien Su control Cuatro preguntitas Y Muchas gracias Gracias Gracias